Música 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 Caminaral en Expo Ehh, eh, eh Ehh, eh, eh, eh Ehhh, nosotros estamos caminando al en Expo Ahora que si, Game Expo, Mr Ahora que si, Game Expo, Mr Ahora que si, Game Expo, Mr Ahora que si, Game Expo, Mr.13, lo esperamos ahí tal vez se desmayude la emoción Estamos en el CCT Estamos acercándonos Al Inexo Carta Nos tengo que encontrar con un señor llamado Roberto Sí, sí, el Roberto Un señor llamado Roberto que nos va a dar los pasos y tal ¿En la entrada? Sí, bueno, la entrada para prensa Y bueno, estamos aquí y ya llamamos a Roberto y nos estamos esperando ¿Cómo es el sonido? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué suena así? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es! ¡Es! En capítulos anteriores Vamos a estar curiéndole al Inexo que va a estar en el CCT de Caracas, Venezuela Pero lamentablemente yo no voy a poder estar ahí con usted Y ahora Bueno, por favor, aquí les tengo una entrevista con mi amigo ¿Cómo te llamas? Dani Salil Ok, y bueno, ¿nos podrías explicar un poco de qué se trata este Chevrolet Pixels? Chevrolet Pixels es una idea creada por un tío que se llama Ambrose Es una serie de piezas inmantales con un rompecabezas Que sirven para crear figuras de híbridos cualquiera Como el maticón y figuras de nuestro mar Y más o menos como yo hago si usted no está vendiendo la figura que yo quiero hacer todo Que se contacta por redes sociales Que la podemos encontrar por aquí Si la vas a estar aquí Eh, así hay un Twitter Y principalmente Facebook donde están todas las imágenes de todos los cuadros Cualquier figura que tú quieras, se manda a 6 y se te envía Hoy justamente viene un señor, quiero una foto de mi hija Entonces, imagínate llevar una foto a 16 bits, algo así Entonces, es realmente extraño Bueno, un saludo, un gusto, gracias, igual Que nos vaya bien en su video Y que andan participando de la visita buena Gracias Estuvimos hablando con Jorge Veloso Desarrollador del videojuego venezolano El Canto Autana Nos comentó que es un juego de exploración Que tiene por protagonista a un espíritu protector de la tierra Y de las tribus originarias de Venezuela Su misión es detener la creciente contaminación que azota al mundo El juego tiene diferentes paisajes venezolanos Tales como los Medanos de Coro, la Isla de Margarita, la Selva Amazónica y entre otros El hombre, el dedo es como el pañoleto De verdad, mierda Este es un pan cariño de este marito, chera No va con un pan cariño de este marito Sí, sí De hecho, vale, vamos a probar Y si come algo, pero hoy se le comía No sé cómo se llama Cierra, 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 cierra Compiesa, ove, norte de montaño Go, 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 go Go, go Oh, pero pequeño Lucas